Federico Lenta para peor, ¿qué crees en el partido? Yo creo que fue un partido duro, trabado. Por ahí en primer tiempo nos jugamos muy bien. Pero bueno, creo que después se lo mejoramos más, empezamos a llegar. Creo que fue un partido sucio, ellos hicieron un partido muy sucio. El referee por ahí era nuevo. Creo que había echado un jugador más de ellos. Pero bueno, nos vamos con la forma, porque sabemos que dejamos todo y que lo pudimos haber ganado. Que terminaron muy atrás ellos y con los mejores 200. Así que ahora tranquilo y a trabajar con el poder de esa cosa de salud. ¿Cómo se nota por lo menos de arriba que te conectás muy bien? ¿Te ayuda mucho el chiste en el grupo? Puede ser, la verdad que es un jugador muy complejo. Estás siempre bien ubicado. Y bueno, eso a mi me ayuda porque luego nos comprometamos a la marca y tratamos luego de darle fuego eléctrico. Así que los radios, con miel, me siento muy cómodo. Hace el año que estás en el campo, ¿querés que este año es un parro que lleva ojo porque no sucede mucho tiempo y no sé, no podemos ver antes. Nos han tocado estar en varios grupos buenos. Creo que este también es un grupo muy bueno, que estamos conociendo. Yo creo que esto es largo, es muy apresorado hablar ahora, pero bueno, todos tenemos la ilusión, la gana, de estar todos dentro de la cancha para llegar a esa competida. ¡Gracias! 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 ¿Bien? ¿Cómo la paro? ¡Ah! Para que no se intertermine la batería, ¿no? Bueno, te pregunto, ¿no? Si no, vamos a hacer paneo y todo. No, 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 no. Bueno, cuéntase y vuelves a tener. ¡Gracias!